Los cuestionamientos de la oficialista Doris Uriol a la actual gestión de Lidio Espinosa le han pasado factura. La concejal se habría convertido en presa de acciones intimidatorias. Entonces, pues eso deja de que hablar, ¿no? Ustedes como periodistas, pues, ya pueden darse cuenta. Yo no puedo decir otra cosa. Yo el día de ayer he cancelado. Acá está el voucher. De manera sorpresiva, personal del SAT intentó embargar algunos predios de su propiedad, los cuales son arrendados. Según asegura Uriol, nunca la notificaron. Yo no soy ninguna mentirosa. Yo me siento indignada porque no me ha llegado la notificación. En todo caso, que me muestren, pues, la notificación con mi firma. Ese mismo día que han ido, yo me he acercado a las dos o tres de la tarde al SAT, dos y media más o menos, y he conversado con la señorita. Visiblemente sorprendida, la regidora dijo que desde hace 10 años ha pagado puntualmente sus impuestos prediales en diciembre, antes de vencerse el plazo. Este embargo se presenta justo cuando, hace unos días, la regidora pidió la renuncia del gerente Ismael Iglesias. El alcalde tiene que ver bien, pues, tiene que constatar. Yo he visto que no hay ahí ninguna firma. O sea, de repente terceras personas lo han recibido, pero no han informado. De repente son los inquilinos, las personas que trabajan en ese negocio, que no me han informado. Pero para eso existen otros tipos de notificaciones ante un proceso coactivo. Doris retó al alcalde que le presente algún cargo firmado, donde se constate que fue notificada.